Nayib Bukele es un hipócrita, le dona dos bitcoins a Shin Fuyama, valorados en 66 mil dólares, a este japonés que ha corrido desde México hasta Honduras para construir mil escuelas en El Salvador. Mientras Bukele en El Salvador está destruyendo escuelas, le ha recortado 100 millones al Ministerio de Educación, está despidiendo a maestros a la Universidad de El Salvador, no le ha pagado el presupuesto, le duebe 50 millones. No ha construido ninguna universidad en El Salvador y hoy está donando dinero para que digan que él sí se preocupa por la educación, pero todo eso es mentira. Quiero ayudar a tu causa también, obviamente mi responsabilidad principal son los salvadoreños y no puedo agarrar dinero público y entregártelo, pero sí puedo de mi dinero personal, así que estoy seguro que puedo ayudarte a cumplir tu meta y aunque ya veo que ya casi lo logras, pero bueno, las metas siempre se pueden ir subiendo para ir ayudando a más gente, así que quiero darte dos bitcoins para tu causa. Gracias. Esas son, es de mi billetera personal, ahí por supuesto no son fondos públicos, es dinero mío propio que quiero ayudar, así como te ha ayudado mucha gente. Yo he visto cuando entraste a El Salvador, vi que salvadoreños llegaban y te daban aportes así, personas que probablemente tengan escasos recursos, otras personas más, vi empresas que también, empresas privadas que te han apoyado y que quieren seguir apoyando tu causa, gente que te da donativos, incluso aquí en TikTok. Es decir, todos se quieren sumar y pues yo también me quiero sumar con dos bitcoins para tu causa, gente. Gracias. ¡Gracias! ¡No hagan la dimensión de una escuela! ¡No hagan la dimensión de una escuela! La dimensión de la escuela de El Salvador, Maí, Guillén, Montes, estimado señor presidente, les saluda cordialmente la comunidad de padres y madres, junto a sus estudiantes y exalumnos del Centro Escolar República de Argentina con el código 11666, ubicada en 8ª avenida Sur y 6ª calle Oriente de San Salvador. Nos dirigimos a usted para solicitarle la incorporación de nuestro centro escolar al proyecto que se está llevando a cabo actualmente en la cuadra del centro histórico entre la 6ª calle Poniente y 8ª avenida Sur, contiguo a la reconstrucción del ex-cine Libertad, la cual, de no ser incorporada, será demolida y estará afectando a 150 familias y estudiantes. Ya que no se ha obtenido ninguna garantía por escrito de parte del Ministerio de Educación. Señor Presidente de la República, me encuentro en Cacería del Alto Cantón Huertas Viejas, en el distrito de Anamorós, y aquí hay una tremenda injusticia del Ministerio de Educación. Bueno, 125 niños fueron privados de un techo de una escuela digna, con el timo que les iban a hacer la escuelita, y sucede que ya pasaron dos años y la escuela aún sigue en abandono. La comunidad se está quejando y la realidad es que brillan por su ausencia y no solamente eso, los niños tienen que aclarar el agua y recibir, oiga bien, y recibir sus clases a veces bajo un árbol. Vamos a ir a ver, espero no meterme en problemas, pero hable con el Ministerio de Educación, porque estos niños no pueden estar con este tipo de patios de escuelas en abandono. Vamos a ver, la gran paja que se llamaba Programa Mi Nueva Escuela de Salvador, un préstamo del BCIE que se dio y las escuelas están tiradas. Aquí lo único que podemos ver que es el rótulo de la escuela y los niños están recibiendo clases en diferentes casas, ahí de posada, donde no hay condiciones. Entonces, oiga bien, dos meses de no tener agua y los niños tienen que aclarar su agüita, no hay baños, no hay techo, no hay pupitres, no hay nada, señor presidente. Espero no meterme en problemas, porque aquí está la parvularia, donde los niños están en un garage. Y también no es solo eso, es desde primer grado hasta nueve grado, donde acá se suele tomar clases y pues aquí estamos con ciertas personas de la comunidad. Los maestros no tienen nada que ver con esta denuncia. Voy a intentar llegar acá, porque aquí los niños están de posada, ¿verdad? Y pues este es el tema, cómo los niños están recibiendo sus clases. Y es triste, pues, que hayan votado a la escuela cuando estaban en buenas condiciones. Así que, señor presidente, ¿verdad? Le pedimos, señor presidente, que por favor, con los colabores en reconstruir la escuela. Que hayamos venido acá como estudiantes independientes, porque la gente piensa que el escalafón solo nos afecta a la área de los gremios de educación y medicina, de salud. Pero la verdad es que los estudiantes de la UU también estamos sufriendo bastantes precariedades en la universidad. Y para nosotros es bien importante que vengan y realmente alcen la voz por todas aquellas injusticias que estamos realizando. Y entonces, más que todo, por eso hemos venido ahora, para que los estudiantes se den cuenta de que de verdad es lo que los identifica y de que puede representarlo. Y, ¿cómo se llama? A la misma vez, venir a cuidar también a los dos gremios del que se hace la marcha blanca. Entonces, nosotros más que todo repudiamos bastante el hecho de que el escalafón se haya detenido, se haya congelado. Miren Bukele donando dinero para que construyan escuelas en Honduras. Pero en El Salvador, los salvadoreños rogándole para que repare las escuelas, rogándole para que no destruya las escuelas del centro histórico. Es un hipócrita. Él lo hace ayudando allá para que digan que él sí se preocupa por la educación en El Salvador. Pero todo es mentira. Bukele le ha recortado 100 millones de dólares al Ministerio de Educación. A la Universidad de El Salvador no le ha pagado 50 millones que le debe. Ya le recortó el presupuesto a la Universidad de El Salvador. No le importa la educación en El Salvador. Y ese chino, japonés, fanático de Nayib Bukele, que no se informa que Bukele no apoya la educación en El Salvador, igual que Honduras. Pero él es un fanático o se cuelga de Bukele para tener seguidores, para conseguir más dinero, para construir escuelas en Honduras. Vaya, él está viendo lo que está haciendo él. De perdida está ayudando a los hondureños. Pero Bukele no ayuda a los salvadoreños. Miren, construyendo un parqueo, destruyó la escuela, el centro histórico para construir un parqueo en el restaurante de su hermano. Es un hipócrita. Pero ese Chinfuyama hace algo y los influencers de El Salvador, ese Jay que dice que es un gran famoso, ese tipo nunca va a hacer nada por la educación en El Salvador. Tanta fama que tiene. Fue a correr con Chinfuyama, pero no anda pidiendo donaciones para construir escuelas. Los influencers de El Salvador son unos parásitos. No sirven de nada. Vamos a dejar de llamarle despilfarro, darle vasos de leche a los niños. Y yo no vine a defender al gobierno, podemos acabarnos la ponencia criticándolo. Pero no critiquemos lo bueno, critiquemos lo malo. Yo criticaría, por ejemplo, que el presupuesto de la Universidad de El Salvador es muy pequeño. Yo criticaría, por ejemplo, que el presupuesto de la educación es muy pequeño. No, que es muy grande. Quitemos los uniformes porque así podemos pagar la calidad educativa. ¿Y por qué no podemos hacer los dos? Es más, les voy a dar una idea. Con los 1.100 millones de evasión fiscal que hacen los ricos en el país, podemos pagar uniformes, calidad educativa, hospitales, salud. Construimos un hospital en cada municipio del país y nos sobra dinero. Ahí es donde tenemos que estar discutiendo. No en los uniformes, en los zapatos y el vaso de leche. No en los uniformes, en los zapatos y el vaso de leche.